Bueno, los caraboveños también se unieron a esta actividad mundial denominada No Más Chávez. Nuestra corresponsal, Cristian Rodríguez, tiene más detalles desde Valencia. Cristian. En Carabobo la sociedad civil también salió a marchar en contra del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. En este momento viene llegando la caminata que salió desde la avenida Bolívar Norte de la ciudad de Valencia y llegó hasta acá, hasta la redoma de Guaparo, donde precisamente se encontraba otro grupo de personas esperando esta marcha que es una protesta que es llamada a nivel mundial en contra del mandatario nacional. Este es el ambiente que se está viviendo a esta hora en la redoma de Guaparo. Nosotros, por supuesto, le vamos a llevar más incidencias para la emisión estelar. De momento, nosotros devolvemos el pase a Caracas. Bien, muchísimas gracias a Cristian Rodríguez.